Hey, ¿cómo andan? ¿todos bien? Hoy les traigo un nuevo video informativo sobre el próximo DLC El DLC de Madara Shin Churiki de 10 colas O Madara Sabio o Madara Limbo Llámalo como quieras Pero antes de contarles la nueva información que sé Pero yo vamos a tirar 3 pergaminos esotéricos Vamos a probar suerte Lo único que tengo de esta tienda son 2 máscaras Y las espadas dobles Y no puede ser que todo me haya salido de eso Por cierto, no olvides suscribirte y activar la campanita Si todavía no lo hiciste Que tenemos que llegar a los 10.000 suscriptores Antes de que termine este año Y sin tu ayuda no voy a poder lograrlo Así que dale, suscríbete y activa esa campanita Que ni bien salga el DLC de Madara voy a sacar video Para empezar les voy a hablar de las recompensas de este DLC Que ya sabemos, ya están confirmadas La primera va a ser el maestro ninja como tal La segunda va a ser el ninjutsu este Que es como un rayo violeta Que ya veremos que tal es En teoría sería como un rayo que estunea Pero bueno, eso ya lo veremos Cuando salga el DLC en su primer Wow, what the fuck ¿Qué fue esa quien? Ya lo veremos en su video de primeras impresiones Y después lo veremos un poquito más a fondo en su review Así que suscríbete y aquí va la campanita La tercera recompensa sería El traje de Madara De esta versión de Madara Limbo O Madara Sabio O llámalo como quieras La cuarta recompensa sería El ninjutsu del Limbo Que todavía no sabemos cómo va a funcionar Probablemente sea algo así Como los clones de sombra de Boruto Bueno, realmente no sé Me quiero hablar sin saber Pero cuando salga este ninjutsu Yo creo que va a ser el mejor de este DLC Obviamente sin contar lo majestuoso Que va a ser tirar el maldito Tsukuyomi infinito De este ratón, papá La quinta recompensa de este DLC Va a ser básicamente el Tsukuyomi infinito El mejor ninjutsu de todo Naruto Incluso mejor que el Izanami Y el mismo Tsukuyomi Que de hecho Tsukuyomi y Itachi Es una versión un poco más generosa Un poco a menor escala Del Tsukuyomi infinito O no sé si era al revés Si el Tsukuyomi era una subversión Del Tsukuyomi infinito O si el Tsukuyomi infinito Una versión mejorada Del Tsukuyomi normal que tiene El dios Itachi Bueno, supongo que podemos tomar las dos Como válidas, ¿no? Es uno de los comentarios La sexta recompensa Va a ser... Bueno, que me rollo Pero no te metas en medio Estúpido Que dejé que me robe algo El chakra para matarlo No, no, pero... ¿Me moriste una vez? Perdi Sabio Perdi No, me lo roba el carajo este Juego de LOL Toma, fallaste ulti por vos Ok, seguimos con la sexta recompensa Que va a ser el sello Mejor a Shinobi Que nos da básicamente Cada maestro ninja del juego Acá se va a jugar de LOL Re caliente La séptima recompensa No sabemos todavía Bien, bien Que es La octava recompensa Va a ser el arma De Mahatou Chica Que va a ser Supongo que el palo este Del sabio Que seguramente va a estar mejor Que el palo de Sarutobi Que más que se notó Todo esto que dije La nueve recompensa Va a ser otro sello De Mejor a Shinobi Y la décima recompensa Va a ser el título De este DLC Que ojo Con el título De este DLC Porque va a ser Algo similar A lo siguiente Amo del mundo Aunque no está 100% confirmado Pero va a ser algo así Algo similar Como Dios del mundo Amo del mundo Una cosa así Es que Claro Literalmente es El Shichuriki del 10 colas O sea Ojo al tejo Comadara Otra cosa también Que quiero agregar A la nueva información Que se de este DLC Y que les quiero compartir A ustedes Es que el Ultimate Por supuesto Va a stunear A todos los rivales Les va a bajar la defensa Y en teoría Les va a reiniciar Básicamente Todos los ninjutsus Aunque no tomen esto 100% Como lo estoy diciendo Pero En teoría sería Algo más o menos así Eso ya lo veremos En el video De primeras impresiones Que subiré El día que salga Hablando de la fecha de salida De este DLC La voy a hacer Bastante corta Yo creo que Si no sale La semana que viene Para el cambio De la nueva tienda O sea El jueves Va a salir Seguramente A principios Mediados de mes O sea Desde que tenemos La confirmación Generalmente Se deben salir Relativamente Bastante rápido Los DLCs A diferencia De lo que tardó Kawaki en salir Pero con Kawaki Tuvimos entre medio Las fiestas Las vacaciones Y demás Así que según yo El DLC saldría El jueves De la semana que viene Y el viernes Ya estaría disponible Para comprar Así también saldría Por supuesto El Season Pass Aunque Me puedo equivocar En esto quizás Porque justo Empezó la Liga Mundial Pero No sé si van a Coordinar justo El cambio de evento Con la salida del DLC Si llegaste hasta esta parte Del video Seguramente seas Un seguidor fiel Que ve los videos completos Así que realmente Te quiero agradecer Por estar del otro lado Bancando Y nos vemos Esta tarde Por Twitch Como todos los días Adiós Adiós